Buenas, pero mira que yo me encuentro aquí, y así es que tú estás con esa maldita perra. Vecina, ¿qué le ha pasado a usted, vecina? Dígame. ¿Después que me coge mi marido, que los ha hecho aquí en el río, a los dos? ¿Usted me está diciendo a mí que qué me pasa? Vecina, ahí vino a ver cómo yo estaba, a ver cómo yo voy fregando estos trates. A mí no me voy a decir cómo usted va fregando, ¿no? Usted es una buena perra, porque usted no va a poder hacer eso. Voy a poner que la pejoría es y no así. ¿Qué le ha quitado, vecina? ¿Usted tiene un problema? Tú eres otro descarado, también. Ahí no le hable así, vecina, que no se lo voy a permitir. Que usted se lo reclamaba con quien sea por ahí. Y él no lo reclamaba. Yo no lo reclamaba a coger. Sí, con él, con el pueblo. Usted es una maldita zorra también. Me tiene harta, coño, está la peluca. Me tiene que quitar. Suéltame, suéltame. No le van a ir a ir. Suéltame, suéltame. Que usted tiene su maldito problema y viene a meterlo con uno. Y me felicita a usted. Usted no me la va a quitar, coño. Me comió a mi marido también. Eso no me la va a quitar, mi amor, porque los hombres no son de nadie. Y cuando un hombre da a una mujer, es porque la mujer no sirve. Claro que yo sí sirve, porque yo vengo a la gente. Y a este hombre lo voy yo a valorar, mi amor. Este hombre vale la pena, mi amor, mira. Este cuerpecito, mi amor, es tu anillo, mira. Mira, pero espérate. No, suéltame. Suéltame, suéltame. Cuando da un descanso, se llenó la cabeza. Y mira, mañana voy a ir a sacamento por una querella. Yo no quiero ni cerca. Usted. Pero vaya donde quiera. Y cuando llegue a la casa, nosotros nos vamos a hablar. En serio. Lo que pasa es que usted hace su brujería por ahí, para amarrar a sus hombres. ¿Por qué no le funciona, mi amor? Dice que no va a hacer brujería. Es que yo no puedo hacer brujería, es usted. Yo, oye. Usted, que se va a poco hacer brujería. Tengo más respeto contra él. ¿Cuánto le ha ido me andando? Nunca. Ah, entonces. Este hombre, lo que pasa es, mi amor, que yo, mira, le hago su cerita bien buena. Su pollito bien guisadito, mi amor. Claro. Y sin embargo, tú, por andar comiendo bocas de las otras vecinas, te quería como una hermana, mi amor, pero esposo. Tú estás, mira, demasiada. No, mira. No ha querido ya, voy a poner mi cuerpo. Está bien, vecina. Quédese con él, que lo mismo que él me hizo a mí, eso mismo le va a hacer a usted. Bueno. Y hablamos de la casa. Bueno, vecina, no, y para su casa no va. Él no se atreve a su casa. Bueno, no, hombre. Hoy le pago y ya se cayeron arriba. Hoy le pago y ya lo cayeron arriba. Porque ustedes, la clase de mujeres que cogen los hombres, coño, y lo cogen para suapes. Y después que los hombres la botan a ustedes, no lo saben valorar. Y este hombre ya decía de todo, hasta le entregaba los pies, le cepillaba las uñas. Y mira cómo le pago. Vecina, lo que pasa es, vecina, que usted es demasiado chimoso. Usted vive en un chime demasiado. La gente no sale de su casa, porque hay chimeso. Míreme a mí, vecina, yo no salgo de mi casa. Si no está, mi amor, yo no salgo de mi casa. Hasta que los niños sufren ahora. Usted es otra que coge marihua ajeno. Y yo pensaba que usted era amiga mía. Vecina. Conmigo no hable más. Y tú, Karen Mime, cuando llegue a la casa, nosotros vamos a hablar en serio. Y vaya, vecina, que no tengo que seguir hablando más nada más. Váyese. Y que Dios me la cuide por ahí. Coge marihua ajeno también. Y usted es otra. Mis amores, tira la página Matero Digital TV para que vengan a esta entrevista. Pase un buen día.